Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre cómo sustituir otras palabras por which y who. Entonces, la clase 18D se llama cómo sustituir otras palabras por which y who. Vamos a observar los ejemplos siguientes formados por dos frases. Voy a mostrarles dos frases, cada uno también tiene dos frases, dos ejemplos con dos frases. Entonces, voy a leerlas y después voy a explicar cómo vamos a sustituir ciertas palabras por who y por which. I've got a room. It is near the sea. I've got a room. It is near the sea. Tengo una habitación. Está cerca del mar. Lo siguiente. I've got an uncle. He speaks French. I've got an uncle. He speaks French. Tengo un tío. Él habla francés. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos dos frases, ¿no? Ahora, estas parejas de frases se pueden unir de una forma simple con la conjunción and. And, que significa in. Entonces, cuando tienes dos frases que forman una pareja, puedes utilizar el and como conjunción. Y aquí de eso voy a mostrar ejemplos. I've got a room and it is near the sea. Tengo una habitación y está cerca del mar. Tengo un tío y él habla francés. Tengo un tío y él habla francés. Tengo un tío. ¿Ven? Que de esta forma hemos unido las dos frases. o de qué tío estamos hablando, podemos usar las pronombres errativos, que son which y who. Aquí vemos cuándo se utiliza el which y cuándo se utiliza el who. Which se utiliza únicamente para animales y cosas. Entonces, which se utiliza para animales y cosas. Y who se utiliza únicamente para personas. Who es para personas. Veamos cómo las frases anteriores se unen con pronombres relativos, con el who, which y con el who, que sustituyen a los pronombres personales et y he, por lo que actúan como sujetos de los verbos. ¿Ven? Vamos a ver ahora cómo se utilizan el which y el who. Para información adicional, ¿cómo lo utilizamos para hacer las frases? Y que esos pronombres relativos van a sustituir a los sujetos. Aquí vemos que el which y el who da información adicional, ¿no? Voy a decir algo extra sobre la habitación y voy a decir algo extra, voy a dar información sobre el tío. El tío es ave francés, la habitación está cerca del mar. Entonces, aquí con frases. I've got a room which is near the sea. I've got a room which is near the sea. Tengo una habitación que está cerca del mar. ¿Ok? Tengo un tío que habla francés. Entonces, aquí hemos visto cómo el who y el which se utilizan para información adicional. Pero también se puede utilizar el which y el who para referirse a personas, animales y cosas en plural. ¿No? También se puede utilizar para animales, personas y cosas en plural. Aquí tenemos frases como ejemplo. He's got some dogs. They are very old. He's got some dogs. They are very old. Él tiene unos peros. Son muy viejos. ¿Veis? Aquí vemos la parte de frases. Pero sueltas, independientes. Y ahora, ¿cómo lo utilizamos con el which? Él tiene unos peros que son muy viejos. ¿Ok? She's got two sons. They go to school. She's got two sons. They go to school. Ella tiene dos hijos. Ellos van a la escuela. Ahora, con el buen nombre relativo. She's got two sons who go to school. She's got two sons who go to school. Ella tiene dos hijos que van a la escuela. ¿Ven? Como utilizan el poder personal, se unen las dos frases. Bueno, entonces, esto es todo lo que vamos a tratar hoy en esta clase. La próxima clase, la clase 18e, va a ir sobre otro uso del which y el who. Entonces, vamos a ver, además de este uso que es para dar información adicional, qué otro tipo de uso puede tener el which y el who. Muchas gracias y hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!